La alma en las manos La alma en las manos La alma en las manos Vengo a entregarme a ti A buscar en tus brazos el amparo Que de amor me hace falta Porque siento en el alma La tristeza infinita Que da la soledad Cuando en la vida vamos Cuérfanos de cariño Añorando recuerdos Sin tener un amor Yo necesito Tenerte conmigo Bajo el grupo De tu dulce amor Que me hace tanta falta Como al cielo la luz Como el sol queda vida Y mi sol eres tú Por eso yo te pido Que hoy que nos encontremos Unamos nuestras vidas Para siempre en amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!